Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Gracias, presidente. Hace medio año preguntábamos en esta Cámara cuándo iba a cubrir la Junta la Plaza de Pediatría de la Zona Básica de Salud de Guardo. La respuesta de la consejera, que la tengo aquí, fue, aparte de mucha literatura, me preocupa Guardo y vamos a realizar acciones a corto, medio y largo plazo. La realidad es que, a fecha de hoy, los mil niños que pertenecen a la Zona Básica de Salud de Guardo llevan ya casi tres años sin atención pediátrica. Ante su inoperancia, son los propios vecinos de Guardo, la plataforma pro-hospital de la zona norte, los que han buscado un posible profesional que pudiera cubrir esa plaza. Por lo cual, les volvemos a preguntar, espero una respuesta clara, cuándo va a cubrir la Junta de Castilla y Aon la Plaza de Pediatría del Centro de Salud de Guardo. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, esa plaza, como todas las plazas vacantes, se cubrirá en cuanto encontremos un especialista adecuado. Sobre el especialista al que usted se refiere, me gustaría que viniesen aquí con algo más que el periódico leído, que está bien. Pero ni siquiera es especialista, ni tiene título, ni tiene homologado el título de medicina, hasta donde yo sé. No pretenderá que lo contratemos, ¿verdad? Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pablo Slavajo. Gracias, presidente. Mire, su gestión sanitaria en la zona de guardo… Encienda el micro. Se define fácilmente. ¿Está encendido? Sí, está encendido, sí. Su gestión sanitaria en la zona de guardo, por si no me han escuchado, se define fácilmente, de jadez y de sidia, que se puede aplicar tanto a la falta de detección pediátrica como al fiasco de la UBI móvil. Y mire, llega a tal punto de su dejadez que tienen a los niños del centro de salud de guardo en una especie de limbo administrativo, que no pueden ni tan siquiera sus padres pedir cita para ellos, ni telefónicamente ni por internet, porque están adscritos en la plaza pediatra que no existe y tienen que ir presencialmente al centro de salud de guardo. ¿Saben cuál es el problema? Pues que ustedes están a otra cosa, como bien ha dicho mi compañera. Ustedes están a lo que llevan haciendo hace un año repartiéndose los sillones. Y mientras la alcaldesa de guardo y el ayuntamiento de guardo, por cierto, como todos los alcaldes, estaban peleándose por impedir que se propagara el virus y por facilitar la vida de sus vecinos en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, a destruir, presentando una moción de censura en plena pandemia en el ayuntamiento de guardo. Moción de censura avalada, como ya hemos visto hoy por el PP a nivel nacional, me imagino que por los aparatos regionales y provinciales de los dos partidos y sobre todo porque así lo hemos visto en prensa, por la presidenta del Partido Popular de Palencia y para más sin rey, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. El Partido Popular a lo de siempre, anteponiendo los intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos. Porque si guardo no tiene pediatra durante casi tres años, pues ya está, qué igualdad, no es prioritario, ya lo haremos. Mire, seguramente han tenido desde la Junta la tentación de pensar que les va a ser más cómodo tener a una persona más dócil al frente del ayuntamiento de guardo, una persona que ya votó en esta Cámara en contra de que su municipio tuviera una uvi móvil, pero se equivocan. Los vecinos de guardo van a seguir exigiéndoles que cumplan con sus obligaciones y desde luego este grupo, quien gobierne en guardo, va a estar aquí denunciando su inoperancia y exigiéndoles que guardo tenga la sanidad sanitaria digna que se merece. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, es mítico, yo esto no lo he visto nunca. Es decir, a usted acaba de convertir una pregunta sobre el pediatra a la que le preocupan los sillones, es a usted, porque usted ha pasado media intervención hablando de la alcaldía de guardo. ¿Usted quiere un pediatra o un alcalde en guardo? ¿Qué es lo que quiere? Mire, desde mayo de 2016 hasta enero de 2018, la plaza ha estado cubierta de forma interina. Después, el profesional renunció a esa plaza. No obstante, la atención pediátrica de la zona de guardo ha quedado garantizada por los médicos de familia de equipos reforzados una vez a la semana por la pediatra de área que atiende a las zonas de salud de Carrión de los Condes, Saldaña y Cervera. Con este procedimiento se programa una visita semanal en la que se citan las revisiones de los niños de la zona de guardo. Todo ello sin olvidar que los bebés son atendidos desde el servicio de pediatría del propio hospital. Pero, ¿con respecto a qué hemos hecho? Mire, hemos hecho ofertas a pediatras que integran las bolsas de empleo sin éxito. Hemos contactado con pediatras de Madrid y Cantabria que declinaron la oferta. Hemos estado en contacto con profesionales extracomunitarios, estos sí, licenciados y con titulación, que también rechazaron la oferta. Hemos publicado la oferta de empleo en la prensa de Cantabria y Burgos y en la relación médica en el ámbito nacional. Se han cursado ofertas a través de los colegios profesionales de médicos de Cantabria, Madrid, Burgos, Valladolid, León, Asturias y Salamanca. Y se ha publicado la oferta en la página web de la Asociación Española de Pediatría. Como vemos, hemos estado ocupados, sentados en nuestro sillón repartiéndonos cargos. Eso es lo que hemos estado haciendo. Buscando un pediatra donde no lo había. Pero mire, no se preocupe, porque aunque tenga usted alcalde en guardo, va a tener el mismo problema. Porque este problema es un problema que afecta a toda la atención pediátrica de primaria. Porque si ustedes, aparte de leerse el periódico, se prepararan un poquito más las intervenciones, sabrían que la falta de pediatras no es un problema exclusivo de Valencia ni de guardo. Es un problema que afecta a toda la nación y que obliga en muchos sitios a que esas plazas sean cubiertas por médicos de familia. Eso es lo que está ocurriendo con la plaza de pediatría. Pero, no obstante, le aseguro que en cuanto encontremos un pediatra uno de verdad, y ahora que no van a tener alcalde en guardo, van a tener más tiempo para buscarlo, le contrataremos.